muy buenas noches a más en pena el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de la morgue a lo que el día de hoy te traigo la verdad detrás de la película mitzot mar el terror no espera la noche si quieres conocer qué hay detrás de esta perturbadora película que se volvió muy popular cuando fue estrenada sigue viendo el vídeo así que comencemos la verdad detrás de la película mitzot mar el terror no espera la noche mitzot mar es una película estadounidense sueca del folclor terror del año 2019 escrita y dirigida por ari aster la sinopsis de la película es la siguiente una pareja estadounidense acude con unos amigos a mitzot mar un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de suecia sin embargo lo que parecieran ser unas vacaciones de ensueño toman un giro macabro cuando los aldeanos los invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas esta cinta está inspirada en las celebraciones suecas del solsticio de verano pero qué tan ciertas son estas festividades apegadas a la realidad bueno pues se cree que esta festividad pagana lleva haciéndose desde la edad de piedra y en la actualidad es un evento tan popular en el país sueco que incluso se ha llegado a debatir su celebración la cual es festejada la tarde del sábado comprendido entre los días 20 y 26 de junio debería coincidir con el día internacional de suecia entre las actividades que llevan a cabo es la de construir un poste alrededor de los asistentes para que estos bailen la vegetación es un factor muy importante por lo que estas celebraciones se hacen en lugares en los que ésta abunda para así dar buena suerte y salud a la gente y al ganado por último se utilizan verduras como decoración y la gente se coloca coronas de flores en la cabeza todos estos elementos son claramente representados en el filme en este sentido la película está muy basada en la realidad de las costumbres y tradiciones que se realizan en suecia en esta temporada pero ya donde se aleja de la realidad es en la cuestión de los sacrificios humanos esto según las palabras del director se ha inspirado en diferentes religiones y cito estaba cogiendo cosas de muchos movimientos espirituales diferentes que no tienen nada que ver en muchos casos incluso con suecia pero hay cientos de cosas entrelazadas aquí en la película otro aspecto que sí es una realidad es arga el lugar en el que transcurre la película es un pueblo situado en halsinland una provincia de suecia este lugar está relacionado con la leyenda conocida como argalaten esta cuenta que cuando el demonio llegó a arga lo hizo disfrazado como violinista para engañar a los jóvenes de la zona a bailar hasta la muerte la leyenda de cierta manera también es representada en el filme al momento de elegir a la próxima reina de mayo que es la última joven que se mantiene de pie ya por último tenemos el tema de los hechizos de amor específicamente el del postre que contenía un bello público en la tradición original de los suecos esto no ocurre pero tampoco es algo inventado para la película en realidad es un hechizo verídico de la época medieval se utilizaba para atraer al ser amado y hay países que todavía lo siguen implementando por ejemplo en territorios africanos y latinos y bueno tú qué piensas acerca de esta película la verdad es que yo ya había escuchado comentarios similares de que era bastante perturbadora pero no me había tomado el tiempo de verla en realidad pero ya lo hice y la verdad es que si es una película un tanto extraña y un tanto diferente al terror tradicional de hecho el nombre de la película el terror no espera la noche creo que le va como anillo al dedo ya que siempre uno está acostumbrado que las películas de terror ocurren literalmente en la oscuridad o sea la mayoría de las veces cuando es de noche entonces la verdad es una película diferente a lo que usualmente se nos presentan entonces pues puedes verla este la verdad es que si está interesante pero si ocurre un poco lenta la película pero sin duda creo que vale la pena verla porque es un terror diferente y pues la verdad es que si me quedo con la duda o con la espinita de saber si esto que se nos presenta tiene algo que ver con la realidad y pues ya vimos que si no todo pero la mayoría de las cosas sí y pues entonces aquí te preguntaré a ti y tú ya viste la película mitzotmar y qué piensas acerca de que está inspirada en las tradiciones suecas por favor déjame tu comentario hasta que el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado y por favor regalo me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo y si nos estás viendo por facebook por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún vídeo de la morgue y recuerda que vídeos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche hora ciudad de méxico aquí en la morgue yo soy diana cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche hasta pronto